Ahí va, ya Dile, feliz navidad papá, que te lo pases muy bien Mira, ahí están mis hijos, para que los conozcas Ríete, ríete, sonríe Con la cara de enoja Pero te fijas aquí, si tiene güerito, mira Ahí tiene güerito Es que es decolorado por el sol Dile algo pues No, se me va a dar vergüenza Ya no, se me va a dar vergüenza Dile, dile, feliz navidad Feliz navidad papá Y feliz año nuevo Acá está mi mamá de metiche también Dígale ¿Qué? Pues algo Feliz navidad hijo Feliz año nuevo Y feliz cumpleaños de una vez Ayolanda ¿Ya? Ayolanda Ayolanda también me la saluda, le desea lo mismo Dile, dile Brandon, dile adiós Dile adiós Tito Dile adiós abuelito 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 ¿Tú dame dile? Feliz navidad abuelito Feliz navidad abuelito Abuelito Adiós abuelito Adiós abuelito ¡Suscríbete!